Representantes de diversos pueblos indígenas de Oaxaca nombraron a José Luis García Zárate como gobernador indígena, respaldado por el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios, Comunidades Indígenas y Afromexicanos, quienes a partir de su ejercicio junto con sus pueblos aliados han estado impulsando la creación de tres proyectos que buscan poner a la vanguardia a estos pueblos en materia de telecomunicaciones, economía y comercial. El planteamiento busca generar condiciones para que las comunidades puedan tener acceso a internet gratuito y telefonía móvil. El segundo es la creación de un banco indígena para recibir remesas del extranjero y el tercero es la creación de un centro comercial donde se vendan los productos y artesanías que se realizan en las comunidades, todos estos administrados y trabajados por los mismos pobladores. En el Consejo Nacional Indígena de nuestro gobierno indígena estatal de Oaxaca estamos impulsando tres proyectos que ya se crearon, prácticamente ya están registrados legalmente, nos falta más la parte operativa y que por cierto es la más difícil porque requiere de asuntos económicos. Para que este proyecto pueda ser ejecutado, requiere de los fondos enviados por el Banco Mundial al gobierno mexicano, recursos que son destinados para el desarrollo de los pueblos originarios. Indicó que hasta el momento se han afiliado 37 municipios con el gobierno indígena, quienes en el momento que se cuente con los recursos, estos proyectos se instalarán en cada uno de los pueblos. Con imágenes de Andrés Viramontes, reportó para Meganoticias, José Luis López.